...por su importante colaboración en este Salón de Otoño. Como sabéis todos, el Salón de Otoño es uno de los cuatro convenios que esta asociación tiene con la Diputación. Es importante recalcar que gracias al animable apoyo de estas, ha podido celebrar este Salón a pasar de la terrible pandemia que está azotando en el mundo. Los pintores, escultores, todos artistas son un gente especial y por ello en esta asociación hay la variedad de estilos, de vivencias e incluso de sentimientos. Reflejados en cada una de nuestras obras. Hoy vamos a poder subirnos en un sueño de formas y colores que nos transportaron a cada uno a unos lugares diferentes. Como novedad, en este Salón tenemos por primera vez no solamente pintura, sino también escultura. Empezamos por ello un nuevo ciclo beneficioso para ambas artes. Yo quisiera nombrar a las nuevas personas que por primera vez exponen y es la escultora Úrsula Núñez, Mario Roi y después también por primera vez, aunque lleva un poco más de tiempo siendo socio de nuestra asociación, el de el hijo de María Garroska, José Luis Balú, tiene síndrome de Down y tiene mucho medido el cuadro que ha hecho en colorido que lo podéis usar para en esta pared al final de la pared. Y nada, espero que os sintáis cómodos y disfrutéis de esta aventura. Gracias a todos por asistir. Te felicito un día tarde. Igual, hombre, ¿estás acordado? Sí, mi mamá. No, es que estuvimos un poco liados ese día, pero bueno.